Música Últimamente se me viene bastante seguido a la cabeza esta idea de ver la vida cinematográficamente Pero ¿qué significa esto? Paren Probablemente suene como algo un poco cursi y producto de estar crónicamente online y ver por todos lados esto de romantizar tu vida y cosas así Pero para mí, quiera o no, desde que hago videos, un poco vivo así Quizás en este video esté hablando mucho de mí, pero aunque no lo crean, eso tiene mucho que ver con ustedes también Déjenme desarrollar Porque desde que a mí se me empezó a meter seriamente la idea en la cabeza de hacer videos para YouTube Fue porque un poco, en una parte, sentía que mi vida era lo suficientemente interesante como para ser blogueada Pero a medida que empecé a subir videos me iba sintiendo cada vez más irrelevante, menos interesante y menos graciosa Por eso la descripción de mi canal fue siempre blogueo boludeces porque es sencilla y llanamente eso Cosas que quizás en el momento se sientan para mí importantes Pero una vez que hice como ese proceso de grabarlo, editarlo y depositarlo en el mundo Es como que de repente perdían un poco el peso Y eso tampoco es tan malo No era algo que me retribuía a nivel validación, reconocimiento Pero sí me retribuía desde otro lado Desde un lado como más creativo, personal y hasta terapéutico diría yo Nunca me cuestioné tanto cuál sería mi estilo o mi tipo de contenido Si no, más vale que tenía ganas de contar o mostrar en ese momento y cómo lo hacía Eso me terminó mostrando que quizás alguna persona del otro lado pueda resonar también con eso Y sentirse identificado más de lo que yo hubiera esperado Mucho ambiente de playa por acá Con esta musicalización, terrible Yo cuando empecé a grabar tenía como algunas limitaciones Obviamente en cuestiones de calidad y de herramientas y demás Pero a la vez el tipo de vlog que hacía siento que era también un poco más espontáneo, más casero, más precario también Pero es como que no podía tomarme tan en serio hacer un video como profundo y reflexionando Cuando en realidad estaba grabando con una papa con dos alambres, ¿entendés? Ahora que tengo como estas herramientas un poco más sofisticadas Me dan ganas de hacer algo como más, eso, sofisticado No sé, no porque este video sea algo sofisticado justamente Pero sí, es como mucho más tranquilo, más curado, más acabado y más, eso, reflexivo Y por eso ahora me encanta como poder sentarme tranquila Hablar de un tema y reflexionar y que no me preocupe tanto eso Yo como que antes necesitaba ser graciosa todo el tiempo Irónicamente yo no podía tomarme en serio ese tipo de vlogs Pero sí me tomaba a mí misma muy en serio Y trataba de eso, de ser graciosa Y hoy en día al hacer videos así más serenos Es como que también me tomo menos en serio a mí misma Porque no quiero probar nada Es como my true self, siento un poco Y ahí es cuando pienso en la importancia de ver No sé si es la importancia, para mí por lo menos De ver la vida cinematográficamente No solo me alcanza con verla Sino también que necesito hacer algo con eso Y hay muchas formas de mostrar al mundo lo que uno ve desde su perspectiva Que yo creo que es eso lo que ofrece la fotografía en el cine No es que yo esté cerca de lograr algo que tenga que ver con el mundo del cine Porque de eso estoy muy lejos Pero puedo como capturar mucho más eso que es quizás más sencillo y aburrido Pero romantizándolo Y yo creo que ahí está el punto Porque está acompañado ya de un sentimiento y una intencionalidad Y de nuevo, yo estoy muy lejos de crear algo que sea cinematográfico a ese nivel Pero sí, trato de imaginar planos, escenas, perspectivas Cosas que puedo hacer con la luz, con el foco Con la posición de los objetos en el plano Y cosas así, no sé Fantaseo yo Pero nunca dejo de preguntarme de dónde viene este deseo O estas ganas de hacer videos y de hacer un canal de YouTube Digo, ¿es el deseo de ser YouTuber? ¿O es por la facilidad que ofrece YouTube a la hora de poder divulgar eso? Que tengo ganas de hacer Yo amo YouTube igual Pero tengo como ese sueño de alguna vez ser cineasta Tipo, dirigir una película Es un sueño muy lejano, medio histrónico Pero que podría pasar, no sé, me encantaría Pero entonces siento que hacer videos en YouTube Sería como un proyecto de preescolar De todo eso que yo quiero hacer alguna vez Y ahí es donde yo creo que converge mi pasión por lo audiovisual Y mi necesidad de hablar O mi no habilidad de callarme la boca Yo creo que es eso lo que me encanta hacer videos Poder mostrar una perspectiva Uy, qué mal Bueno, ven, me cuesta hablar Pero no importa Es parte del proceso de aprendizaje A mí viajar a otro país siempre me sorprende Pero casi siempre no por las cosas grandes que pueda tener Como atracciones, monumentos, autopistas Cosas así Sino más por las cosas más simples y cotidianas Como los objetos Las costumbres Las formas de hablar de la gente Si hablan en otro idioma Bueno, me encantan los idiomas Me encanta ir viajando por la ruta Y leer carteles en los que no entiendo ni una palabra Porque me hace sentir que estoy en un lugar como super guau, raro Me encanta ir al super y ver un montón de productos diferentes Y probar cosas nuevas Y yo cuando llegué a Alemania Estaba así como que me sorprendía de todo realmente Por la mínima boludez Pero no tanto por engrandecer sin razón un lugar Sino porque me siento como un nenito Que está aprendiendo a hablar Y de esa forma está conociendo el mundo Y entonces va por la calle nombrando todo lo que sabe Viste que los nenitos cuando empiezan a hablar Es como que van caminando por la calle Y es como puerta, pared, foto Y a mí me pasó un poco eso con el alemán Porque empezaba a dominar como algunas palabras Y después las empezaba a encontrar así en lugares, en carteles Y era como ah, Drucken Y cosas así Virginia Wolf dijo Entonces lo que fui trabajando de alguna manera Durante este tiempo documentando mi vida Es darme cuenta de que no soy una persona tan especial O muy graciosa o super interesante o importante Pero después aprendí que por momentos es muy liberador decir I am just a girl Y liberarse de esa expectativa de tener que ser importante para el resto Y de tener que estar llamando la atención del resto Es como que digo No necesito Tengo ya toda esa atención y ese reconocimiento en mí Cuando hago algo y siento que me gusta Pero lo que sí trato es de hacer de esa normalidad Algo que no me termine aburriendo Entonces hago videos innecesarios Capturo cosas irrelevantes Y hablo de cosas que quizás no le importen tanto a los demás Pero que me importan a mí Y si yo tengo la posibilidad de proyectarlas como yo las veo Hablando de la importancia que para mí sí tienen Digo, eventualmente eso se puede contagiar, ¿no? Entonces lejos de tener la necesidad de documentar mi vida Porque creo que es interesante Todo eso pasó al plano de Saberme tan ordinaria Tan just a girl Tan susceptible a las modas y las masas Que siento que eso me termina conectando mucho más Con la gente allá afuera Con los demás De nuevo, mientras más videos hacía Menos especial o menos gracioso Menos interesante me sentía Pero aún así lo seguía haciendo Porque me sacaba de mi zona de confort En un intento de cambiar esta irrelevancia ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? También aceptar que no voy a cambiar el mundo Con mi paso por él Pero lo que sí puedo hacer es Decorarlo un poquito Hacerlo más habitable, más lindo Intervenir un poquito lo que está ahí Como tieso, inmovilizado Y crear algo con eso Quizás el problema está en cuando uno se toma tan en serio A sí mismo Que después equivocarse Fallar, decir algo Es como un montón Y después si te das cuenta Como bueno, soy un pixel más en el internet Ese tomarme tan en serio a mí misma Me hacía odiar cada video Pero entender que Ante la necesidad de decir algo Junte la energía Para crear algo Me terminó como Reconfortando por ese lado Que eso no quita que no me sienta insegura Cada vez que publico un video Cuando terminé de subir el video En el que estoy hablando del journaling Me dio mucha vergüenza Me sentía muy insegura Ni siquiera quería publicar en Instagram Como vayan a verlo Porque me parecía un tema como muy No sé Me parecía una boludez Y yo estaba haciendo como la gran cosa de eso Y después me terminó sorprendiendo Lo mucho que eso resonó Con un montón de gente Que estaba la misma Y la cantidad de comentarios Que recibí de gente Diciéndome como que sentía lo mismo que yo Y demás Y fue como increíble Y ahí es cuando dije Bueno, por más insegura que yo me sienta A la hora de subir un video Lo importante es Haberme animado a subirlo Esto me hace acordar a Maddie De euforia Cuando le dice a Lexi Todo el mundo se siente estúpido Lo bueno de la confianza Es que nadie sabe si es real o no Porque después vuelvo a ver mis videos viejos Y digo No importaba tanto la calidad Por la que yo me estaba haciendo Tanto problema Porque hoy los veo Y me terminan dando nostalgia igual Y termino diciéndome Che, menos mal que grabé ese momento Así que como ya les dije al principio Quizás este video Parezca que es solo sobre mí Pero en realidad Es sobre ustedes también Porque lo que podría decirles Después de este divague mental Que estuve haciendo Es que si tienen ganas de decir O de hacer O de mostrar algo Que lo hagan Sea una canción Que escribiste Que compusiste Que hiciste Sea un videito Para YouTube Para TikTok Para lo que sea No sé Arte Pintura collages Hay cosas que uno cree Que son muy de uno Pero a la vez Hay un montón de gente Que las puede disfrutar Cuando uno las comparte Eventualmente puede que alguien Resuene con eso Y eso va a ser súper reconfortante Y si no Igualmente va a ser reconfortante Para vos Porque ante la necesidad De hacer O de decir Vos dijiste E hiciste Y eso para mí Te va a dar mucho más tranquilidad Que guardártela con vos mismo Para siempre Take me on Your magic river Tell me All your dreams Aligned Sign me up And tell me About the people That you know Who are trying To feel alive Life can get hard So honey If you need to cry Just come share my pillow And rain, rain go away If you want author On your page What hands You know You know